Argentina incauta, Boeing 747, venezolano con tripulación iraní. Con éxito, el nuevo Airbus A321XLR completa su primer vuelo. ¿Cuántas comienza a canibalizar el primer A380? Será como repuesto. Lockett revela la maqueta del Dark Star de Top Gun Maverick. Exámenes de SIAC mal hechos y la mayoría de los pilotos egresados reprueban. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Transponder 1200 en su episodio Ya 136 con las noticias más importantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Comenzamos. El Boeing 747-300 de la Aerolínea Estatal Carguera Venezolana EMTRAZUR Cargo, matrícula Yankee Víctor 3531, fue incautado por las autoridades argentinas luego de un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ceisa la tarde del pasado miércoles. La carga fue inspeccionada por las autoridades de seguridad, migración y aduana del país sudamericano y la tripulación compuesta por varios iraníes y venezolanos les retuvieron también los pasaportes. El avión despegó del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro en México el domingo cumpliendo el vuelo Ecosierra Unión 9218 hacia la capital argentina. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas en el momento del aterrizaje, fue desviado al Aeropuerto Internacional de Córdoba ingeniero aeronáutico Ambrosio Tarabela, donde aterrizó durante la mañana de lunes. La tarde del mismo día el Boeing 747 despegó hacia el aeródromo destino. La tarde del miércoles el avión despegó de Buenos Aires cumpliendo el vuelo Ecosierra Unión 9219 hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay, esto para repostar combustible. Sin embargo, el gobierno uruguayo ha prohibido el sobrevuelo en su espacio aéreo y tuvo que regresar a la capital argentina. En tierra ya lo aguardaban agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección General de Aduanas y Migraciones, del Ministerio de Interior y de Organismos Internacionales de Estados Unidos, Chile, Paraguay y Uruguay. Todos los miembros de la tripulación fueron trasladados a un hotel mientras inspeccionaba la carga del avión. Y según periódicos argentinos, lo que llamó la atención de las autoridades fue la cantidad de tripulantes a bordo, más una docena de ciudadanos venezolanos, además de siete iraníes. Posteriormente a los venezolanos se les permitió salir del país, pero a los iraníes se les confiscaron los pasaportes por sospechas de vínculos con las fuerzas Quds, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La aeronave pertenecía hasta hace muy poco a la empresa iraní Mahanir, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos. Y según fuentes cercanas, el gobierno estadounidense ha estado monitoreando el avión durante meses y pidió al gobierno argentino su cooperación para incautarlo. Un día después de la incautación en Argentina del Boeing 747-300 de EMTRA Surcargo, la matrícula Yankee Victor 3531, la República Islámica de Irán negó oficialmente tener alguna relación con la aeronave operada por esta aerolínea estatal carguera venezolana. El avión fue incautado con tripulación venezolana e iraní a pedido de Estados Unidos por sospechas de que su operador predecesor, una empresa iraní sancionada, todavía es dueña del avión, también sancionado. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Despegó por primera vez la mañana de este miércoles 15 de junio el primer prototipo de pruebas de Airbus del A321XLR, el avión de pasillo único de mayor autonomía en la historia y según el fabricante revolucionará el mercado de carga. El primer vuelo se completó con éxito y es el puntapié inicial para la campaña de pruebas en este proceso de certificación del modelo. Con matrícula Foxtrot Whisky X-Ray Lima Romeo, el MSN 11.000 despegó por primera vez desde su línea de ensamblaje final en el aeropuerto de Hamburgo Finkenwerder a las 11.04 hora local, cumpliendo con el vuelo de pruebas AIBXLR, que tuvo una duración de cuatro horas y media. Su tripulación estaba formada por el capitán Tierra y Diez, el primer oficial Gabriel de Villegas, el ingeniero de pruebas de vuelo Frank Kommeister y los ingenieros de pruebas Philippe Poupin y Medicedun. La aeronave despegó, ascendió y mantuvo la mayor parte de la duración de vuelo a una altitud de 15.300 pies, sobrevolando el espacio aéreo alemán en la región noreste de Bremen, al norte de Alemania, donde hay una estación de telemetría que utiliza rebus para la transmisión de datos de prueba de vuelo. Según el fabricante, el despegue y el ascenso se realizaron bajo el mando directo de la tripulación. Tras una serie de pruebas funcionales iniciales, ascendió a 31.000 pies de altitud, donde los pilotos probaron una nueva versión de los controles de vuelo electrónicos que se recodificaron para el A321 Extra Long Range, ya que el modelo es el primer miembro de la familia A320neo en utilizar un timón de dirección electrónico, con la sustitución de cables y sistemas de rodillos de control mecánico por un sistema totalmente electrónico. Después de más de cuatro horas de vuelo, el avión regresó al aeródromo de origen para el aterrizaje, donde se probaron nuevos flaps, frenos y amortiguadores del tren de aterrizaje, todos rediseñados para el A321 Extra Long Range y su nuevo peso máximo de despegue de 101 toneladas, cuatro toneladas más que el predecesor A321 Long Range. El prototipo tomó tierra a las 15.39 hora local, completando con éxito el primer vuelo. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgaz. La aerolínea australiana Cuantas ha comenzado el proceso de canibalización de la primera unidad del Airbus A380, que servirá como fuente de repuesto para la flota de los Super Jumbo de la compañía. En el futuro, otro avión también pasará por este mismo proceso, poniendo fin a una corta trayectoria en la flota de la empresa. El primer avión canibalizado se trata del matrícula Víctor Hotel Oscar Quebec Foxtrot, con número de serie 029, que como revela este número, fue el vigésimo noveno Airbus A380, ensablado por el fabricante europeo Airbus. Fue el sexto del modelo en unirse a la flota de Cuantas, habiendo sido entregado en enero del 2010. Con el estallido de la pandemia del coronavirus, hace dos años quedó varado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles y posteriormente fue trasladado al famoso aeropuerto logístico del sur de California, en el desierto de Mojave, en donde ahora nunca se irá. Eso porque la compañía australiana decidió que los 12 aviones recibidos solo 10 volverán a volar y por ahora uno servirá como fuente de repuestos para los demás de la flota. Actualmente, Cuantas ya ha regresado 4 unidades de A380 a la operación comercial y se esperan otros 6 para fines del próximo año, lo que podría ser antes debido a la rápida recuperación del mercado de viajes internacionales. Las piezas de este primer avión canibalizado se han transportado a Los Ángeles, donde unas serán almacenadas en el mega hangar de la compañía en la ciudad californiana y otras serán enviadas a Sydney en los vuelos de la propia aerolínea. Cuantas planea usar el Super Jumbo hasta fines de esta década y algunas de las unidades que están volviendo al servicio han sido mejoradas y reconfiguradas con nuevas y lujosas cabinas, que incluyen una nueva primera clase con asientos Launch Bar, nuevos colores, sistemas de entretenimiento y capacidad de pasajeros. Informe de Ecuador para Transponder 1200, Nicolás Laredas. No se olviden visitar mi página en elarenas.com. El Dark Star es sin duda el avión estrella de la película Top Gun Maverick, un gran éxito de taquilla protagonizada por Tom Cruise. El enigmático avión supersónico sigue despertando la curiosidad de todos los aficionados de la aviación, incluso China. Motivó satélites espía para observarlo, pero, ¿cómo fue diseñado para la película? El Scrum Jet, que alcanza la increíble velocidad de Mach 10 bajo el mando del piloto Pete Maverick, Mitchell, fue fabricado por el legendario Skunworks, del fabricante especial estadounidense Lockheed Martin, la misma división que estuvo detrás del desarrollo de los aviones más increíbles utilizados por los Estados Unidos como el SR-71 Blackbird. Lockheed Martin lanzó un video de cómo se diseñó el Dark Star utilizando conceptos de ingeniería reales. Entonces, cuando el mayor éxito de taquilla de Hollywood del año necesitó un jet hipersónico de aspecto real, Skunworks fue el único lugar en el que la producción cinematográfica pudo confiar. Según el fabricante, aunque Dark Star no sea real, sus capacidades lo son. La tecnología hipersónica o la capacidad de viajar a 6.000 kilómetros por hora o más rápido es una capacidad que el equipo de ingenieros aeroespaciales de Lockheed continúan desarrollando en la actualidad. El nombrado director Joseph Kosinski destacó que con la experiencia de Skunworks en el desarrollo del avión más rápido conocido combinado con pasión y energía, para definir el futuro de la industria aeroespacial, las capacidades de Dark Star pueden ser más que ficción, señalando que la película fue rodada con un prototipo a escala. Sin embargo, un portavoz de Lockheed Martin es importante tener en cuenta que Dark Star es un concepto de avión hiperrealista diseñado especialmente para la película y es fictísimo. El caso curioso que publicamos aquí en Transponder 1200 es que, según los directores de la película, durante las grabaciones, cuando se presentó el prototipo a escala de Dark Star para grabar las escenas de la película, la marina de los Estados Unidos les informó que el modelo era tan real que China tenía movido a algunos satélites espías para observarlo, pensando que era el prototipo del avión secreto estadounidense. Informó para Transponder 1200 de Cuernavaca. Morenos, Miguel Márquez. Desde el año pasado, una investigación del periódico El Financiero puso al descubierto que Marco Toro Moreno, entonces jefe de logística para el programa espacial y entrenamiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, cerró los exámenes para piloto, tanto de ala fija como rotativa y aerostratos, con todo y respuestas, no una, sino tres veces. La denuncia fue hecha por el general Benjamín Romero, entonces director del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, el famoso SIAC, con el resultado de que él fue removido de su cargo por unas grabaciones ilegales obtenidas por la sucesora Marta de León. Cuando el cochinero salió a la luz, se dijo que los exámenes del SIAC que realiza para la AFAC a todos los egresados de pilotos para obtener su licencia se harían nuevos para evitar que los robados pudieran usarse de manera fraudulenta. Entre eso y la pandemia, la AFAC está muy atrasada en la expedición de licencias para los nuevos pilotos que la requieren para poder buscar un trabajo. Por fin, el mes pasado se reiniciaron los trámites para los exámenes de los interesados, pero en primera, Marta León restringió el número de fichas a solo 150, cuando hay muchos más egresados que requieren el trámite de la licencia. Se puede entender la limitación por día para atender a los aspirantes, pero no la limitación para no darles oportunidad. No son fichas para entrar a la institución, sino para obtener su certificado y licencia, y su obligación es atenderlos a todos. Los aspirantes deben aprobar un examen teórico y uno práctico, así como cumplir una serie de requisitos fijados por la autoridad aeronáutica. Y sí, los exámenes son nuevos, pero los pilotos se quejaron de que les dieron la guía de estudio hace apenas pocos días, y además muchos temas del examen no venían en dicha guía. Así como fuentes de información para elaborar el examen tan absurdas como Wikipedia, que no es una fuente confiable. El resultado, como era de esperarse, es que solamente unos cuantos de cada grupo que se presenta a hacer el examen lo han aprobado. Al parecer, el objetivo del CIAC fue demostrar que tienen exámenes nuevos y que no se utilizaron los anteriores para evitar que algunos alumnos pudieran tener las respuestas compradas. Pero con esto, lo que hacen es fastidiarles la vida a todos los egresados que no pueden obtener su licencia, no porque no sean aptos, sino porque el examen está hecho para reprobarlos. ¿Estará esperando el CIAC que los aspirantes den un donativo económico para obtener su licencia? Como sea, estas dificultades de la AFAC y el CIAC no ayudan para que México recupere la categoría 1, porque si la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, FAA, les escarba un poco y encuentra que los exámenes están mal planteados, le pondrá otro tache a la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Y tampoco ayuda a la nueva generación de pilotos ni a la industria aérea nacional que están urgidos en contratar nuevos pilotos para poder sostener su crecimiento proyectado para los próximos años. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como llegamos al final de este podcast informativo en su edición 136 con las noticias más importantes de la semana. Para este mucho más información no olvide consultar www.transpondermil200.com y estamos en todas nuestras redes sociales. Agradecemos a todos nuestros corresponsales, periodistas y redactores que hacen posible la información. Al señor Miguel Márquez en la producción de este espacio informativo, pero a usted, como siempre, el más importante por escucharnos semana con semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Hasta la próxima.